Estoy en la rumba cantando, rimando, rapeando como nunca contando Ando pensando en como punca, si con este o con otro Voy por otro y que no acabe nunca Mi vida se expresa bien, pa' los que mueven nunca Separo mi música, de las que son pura bulla La gente murmulla, cago acá, no quieren que fluya Quizás eso les asusta, o quizás les frustra No tener la versatilidad que tanto les gusta Pero no puedo parar, si salí de la jungla como un jaguar Pa' devorarme todo en este lugar La industria se ensucia por baja calidad de rimas Si solo quieres un pan, busca otro lugar Se morbo y critican, solo buscan placa rica y pican Su cara dentro de una mica Digan lo que digan, buscaré pisar la cima Y descender junto a toda tu autoestima Sabiendo que tú lo haces bien Tú eres el cien, yo soy el cien por cien La gente te aplaude y no saben por qué Sin ese público te cagas de hambre, my friend Tú llegas a su gusto, más primitivo Yo busco el oído, más vivo, más fluido Sin hacer ruido, alguien selectivo Que escuche lo que digo y que sepa que en cada letra hay algo mío Te escribo este tema, mi querido amigo Esta nota con amor y tanto cariño A la mierda tus perras y jergas De trapero que juegan a bobo y mucho de todos tus temas Tú fuiste ese colega del cole que fumaba hierba solo por pose Tose que tose, alardeas tu pose Revolucionario, binario, canario que canta huevadas a diario Buscando ser barrio, prioritario no es ser malandro Y enseñar a los niños que bacán es serlo Soy un corta el hueso, llego primero He llegado y quiero el tablero entero En el movimiento y adueñarme de todo ello Expresar que quiero como nunca Suelo hacerlo, ni dinero ni fama Pues solo me divierto y busco hacer algo nuevo Con sonidos enfermos, amante de los retos Buscador de objetos, temas que guardan respetos Y también muchos secretos Recordarme quien soy Y acá a veces me pierdo y a veces quiero Empezar todo esto de cero Suelo sonar nuevo siempre que salgo de nuevo A demostrar como fluyo en todo esto Mi talento y peso es una bomba de tiempo Solo es droga adictiva en proceso Solo es droga adictiva en proceso